Abrigate Ada, abrigate que hace frío Muy buenas noches señoras y señores Nos encontramos aquí en la sede de Pasco Con nuestra amiga Ada Frontini Acaba de terminar su partido Fue victoria para ella por 6-1-6-4 Partido que se disputó Por el torneo de Estados Unidos De la categoría A de Damas Bueno Ada, me estás contando un buen regreso No sé Si hacía mucho que no jugaba Y está bueno volver y ganar Bien, bien ¿Cuáles fueron las claves del partido Ada a lo largo? La verdad que Mucho drive, vimos Me parece que Cintia se va de la cabeza Y eso hizo que no ganara tan fácil Juega la muy psicológica Cintia Tuviste que ganarla con la cabeza Y si, si no con la potencia de ella Venís jugando este torneo solamente El de Estados Unidos, estás anotada en algún otro Ahora estoy en este lugar ¿Y cómo te ves? Regresando Hay que ver los playoff Hay que ver después Pero mi grupo me lo tengo Bueno, genial Nos agrada mucho Tenerte de nuevo por acá ¿A quién le querés dedicar este triunfo? ¿A quién le querés mandar saludos? A Susi que está enferma A Susi Bueno, genial Acaba de pasar por circuito tenis Ada Frontini Gracias Ada por la buena onda Y esperamos que sean muchos triunfos más Gracias Gracias